¿De qué? ¡Humano compatriota! ¿De qué demonios te voy a hablar en este video? Otra auto-humillación, fíjense, una auto-humillación que se volvieron a hacer los panistas De hecho, esa grosería pendejada, ya la Real Academia de la Lengua dice que le va a cambiar a pandejada Fíjense, tan consecutivas son las metidas de pata de estos panistas Es el partido de los cien pies, gusano, no te creas Compatriotas, el pan se volvió a humillar, te voy a poner la razón, el por qué, miren las pruebas Hubo un cierre de campaña en Tamaulipas, se la retromega pelaron Ganó la senaduría el candidato de Morena con un 71%, o sea, compas Eso se le llama goliza, goliza política Ah, pues los panistas en su cierre de campaña abusaron del Photoshop, así como Alejandra Guzmán abusó del cemento Compatriotas, malditas, ya te voy a poner las imágenes, la gente está burrando de los panistas Este, de una vez agréguenle público que tenía Michael Jackson, así, toda la gente que fue y llenó una mezquita Ahí hay que ponerla, la gente de que llenó el zócalo, también hay que ponerla ahí En el cierre de campaña de los panistas, bola de ridículos, de una vez también pongan dinosaurios Pa' que hagan bulto Compatriotas, te voy a hablar de eso, te voy a leer la nota chingado, compártelo Si ves esto en Facebook, compártelo, compá, maldita sea, haces un bien a la patria Si ves esto en YouTube, suscríbete El 35% de personas que van a ver este video no están suscritas Si tú te suscribes, ahí es una gran diferencia Compatriotas, la nota es esta Tuitea Alejandra del Moral, foto manipulada con Photoshop ante poca afluencia panista Eso tiene lógica Si tú eres un mexicano pensante, sabrás que el pan Güem, básicamente hasta narcos salieron, compá Y no estoy exagerando en mis palabras, que es lo triste ¡Narco! Salió el partido pan Y de hecho no te voy a contar que las raíces del partido político pan Se basaron en las raíces nazis, compá ¿Esa mierda la sabías? Sí, sí, seguro ya lo sabías porque tú eres inteligente Por eso me ves chingado Aunque maldita sea, me metí a mi canal, compá Me puse ahí a expulgar los datos demográficos para conocerte más a ti Humano patriota que me ves Y resulta que tú, tú, mi público Los otros youtubers que tú, mi público, ve Es el chapucero Su carnal Este, el, el Y no me acuerdo que otros dos Yo así de What? What? Pero bueno, ya ustedes son libres de ver lo que quieran Compá chingado Yo sé que ustedes me ven Nada más para Para sentir que están con su amigo marihuana ¿Sí o no? Sí o no, compá Soy tu amigo marihuana O cibernético Maldita sea Chócalas Chócalas Que las Que no te dé pena, güey Nadie la está viendo Chócalas No lo vas a hacer, perro Te estoy haciendo sonreír Eso es muy gay Compatriotas Si eres mujer, no, obviamente Compatriotas Este Te leo la nota Dice aquí No, no quiero seguir revolución 3.0 Dice aquí, compás Tuitea Alejandra del Morán Foto manipulada con Photoshop Ante poca Poca Flatulencia panista La priista Perdón, priista La priista Alejandra del Morán Tuitea una foto manipulada Con Photoshop Para inflar La asistencia de la militancia del pan A su toma de protesta Como candidata De la alianza Realizada En Dos Ríos En Huix Huixquiluca Maldita Huix Huixquilucan Huixquilucan Para disimular La poca aprobación Del panismo Y la escasa Flatulencia De militancia Al evento En la foto Se puede apreciar Zonas Evidentemente duplicadas Para aparentar Mayor asistencia Para aparentar Esa es la derecha Esa es la derecha Es el pri El pan Aparentar Maldita sea Cómo me caga la gente Que aparenta Compas Si eres pobre Maldita sea Levanta la fer En TD Soy pobre Maldita sea Maldita sea Yo siento que desde siempre En México Ser pobre Y automáticamente Nos ponemos el saco De infeliz Muerto de hambre Que no puede hacer nada Pobre No compas El pobre Nada más que sea como Duele mucho Es muy feo Cuando la tengas Pero podemos hacer eso Podemos no ver la pobreza Como ya inmediatamente Algo Que te hace una mala persona O de segunda clase O algo así Compas Yo soy pobre Y que Bueno ya no tanto La verdad ya no soy pobre Pero yo fui pobre Y que perros Y si tú eres pobre Y si sale la situación Soy pobre Y que perro No es que me siento orgulloso Estoy trabajando para cambiarlo Pero y que Y eso no me hace Mala persona Compas Ni imbécil Ni panista Y pirista Bueno tal vez Compatriotas Miren aquí La poca flatulencia Obviamente las sillas Están vacías Este El Makalakesh Ahí con su show erótico Este Lleva más gente Ustedes no saben Porque yo tengo Un show erótico Así como Dita Bontis Si conocen a Dita Bontis La ex esposa De Marilyn Manson Que hace shows De burlesque Este Que sale así como En una En una En un vasito ¿Cómo se llama? Copa de Martini Con todo y aceituna Pero una copa de Martini Gigante Y la aceituna Es una pelotota Y la morra anda así En la copa Ah pues mi show erótico Compas Es una mierda parecida Nada más que en lugar De una copa De Martini Es un pinche Jarrito De Tlaquepaque Compas Con un pinche Tequila Con tonayan Y un popote Y uno de esos Baras de tamalindo Que le ponen A las micheladas En las pinches Baritas de tamalindo rojo Ahí Pum Ese es mi show Compa Este Obviamente en tanga Pues ustedes Güey No me voy a dejar De Dita Bontis Compatriotas Me está mandando un mensaje El presidente Dice que Deje de decir Estupideces Ok Compatriotas Les decía Este Miren la foto Escueto Compas Chingado Dice aquí Durante el discurso De la prista Alejandra del Moral La militancia Del pan Que fue acarreada En decenas De camiones Abandonó el evento Y dejó miles De sillas vacías En las que solo Se apreciaban Bolsas Con lonches Bolsas Con lonches Miren compas El juguito Ahí lo dejaron Ay Dios mío De mi vida Los panes Puro morro Güey Que no sabe Que chingados Están haciendo ahí Seguro Votaron Por morena Yo sé que chingados Están haciendo ahí No tienen nada que hacer Miren la foto Compa No lo podemos hacer Más grande la foto No Pero si se ve aquí Muy evidente Que Que si estaban replicando Ahí ciertos círculos Ahí de la fotito Es verdad Es tonto Es humillante Que feo Pero lo tienen que hacer Compa Porque si no lo hacen así Este Pues Toda la gente De toda la nación Ve que No acarrean Ni chancros Esos panistas No acarrean Ni enfermedades Venéreas Compa Es la verdad Y en el siguiente video Te la haré De lo que dijo Cotton Head Pues de la patada De traseros Que dio Morena En Tamaulipas Ganaron con Seventa y un por ciento De aprobación Compa Aquí la gente dice La canata del PRI Usó Photoshop Horacio Duarte Compa Que es el segundo Ahí en En el Estado de México Haciendo un paro A la A la A la maestra Delfina Este También tuiteó La foto Miren No Pues sí Que humillante Ahora sí que Humillación Hipocresía Desperación Los panistas No hayan para donde Hacerse Compas Pero desde Desde cuándo Desde cuándo Que el pano Es una gallina Sin cabeza Ahí corriendo Por todas partes Lleando todo de sangre Compatriotas Lo bueno Que ya se van Como te dije En Tamaulipas Ganó Morena Con pinche Seventa y un por ciento Cuando las Cuando Ganas Las batallas Cuando ganan Las batallas Tres a uno Es que güey Güey El movimiento Está con todo Hay que mantenerlo A mí me preocupa Que los de Morena Ah como Valió madre El partido No supieron Organizarse bien En todos los estados No supieron Este No supieron Agarrar La magia De Cottonhead Y mantenerla No supieron Valen Pa pura madre Los de Morena Ahorita Pero Pero compas Aún así Aún así Que desperdiciaron El pinche empuje Ideológico Que tenía Amblo Los de Morena Lo abandonaron Deben de estar Casa por casa Conoces la palabra López Obrador No lo hacen No lo hacen No se crean Llámame Pero compas A pesar de que Morena apesta Como partido Lo está logrando Y los mexicanos Estamos confiando En Morena Porque es lo mejor En este momento Compas Muchos piensan Que ya Morena Es la solución De todo No compas Apenas estamos Aprendiendo Lo que es Ser partido De izquierda Disca de izquierda Porque yo no estoy De acuerdo Que sea tan de izquierda Compatriotas Apenas son los pininos De partidos de izquierda Morena Es el inicio Avísenme dentro De 50 años A ver si esto evolucionó Algo más Chingón Y comprometido Compas Con la humanidad Es el asunto Este Aquí está el video Miren Mucha silla vacía Así Muchas personas Diciendo Que hago aquí Donde está Mi juguito Mejor me debí De quedarme En mi casa A ver A ver Pokémon A ver el partido Chingado Creo que jugó Puebla Mazatlán Debí de verlo No sé si el Puebla Aún está en primera división No sé Compatriotas Ese es el asunto La gente Cagada de risa Miren Aquí podemos ver Otra fotito Si se ve bien estúpido Ahí Que se repiten Los paraguas Exactamente En la misma posición Varias veces Compa Es que había Seiscientas Parejas De trillizos No Si Seiscientas Parejas De trillizos Pues así Si se puede Y todos compraban La ropa En el mismo lugar Eso te dijo La panista Para justificarse Compatriotas Así este el asunto Maldita sea Comparte este video Deja tu like Sé patriota Por México Ándale ¿Por qué no? Aburr ¿Por qué no?